Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es ¡Galimán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Calimán! ¡Calimán! Todo está preparado ya para el sacrificio humano En la pagana fiesta del tiburón, ritual de las islas del archipiélago malayo Calimán, atacado a traición y privado del sentido a causa de un brutal golpe en la frente Había sido colocado en el sitio donde los tiburones llegarían a destrozarlo Dos fuertes dianas atadas a sus muñecas Estaban atadas en sus extremos en fuertes troncos, sostenidos entre los arrecifes Eso lo mantenía en dolorosa posición, abierto de brazos, con medio cuerpo bajo el agua Y el resto sobresaliendo entre las olas que se revolvían entre los riscos, coronándose de espuma A través de un angosto canal entre las rocas, los nativos habían colocado redes De tal manera que permitirían la entrada de los tiburones Mas no así su salida, pues quedarían atrapados y listos para ser atormentados por los isleños Que celebraban de esa manera el extraño ritual de aquellas legendarias islas Es maravilloso ver al hombre increíble sometido a la impotencia Condenado a morir Poliscus Bamazar sonríe burlón mirando hacia los riscos Mientras el jefe nativo de la aldea señala hacia el mar Tú mirar, mis hermanos preparar trampas, tiburones ¿Qué hacen? ¿Arrojan algo al mar? Pescados crudos Pedazos sangrantes de pescado crudo Eso va a traer tiburones a los riscos Tus ojillos grisáceos miran hacia los riscos Donde Calimán está prisionero Dime, ¿cuándo se acercarán los tiburones? Tiburones llegar cuando sol se oculta Ellos olfatear pedazos de pescado crudo Comer, comer y buscar más Entonces descubrir a prisionero y Atacar prisionero Cuando el sol se oculta Sí, tiburones atacar noche, noche ¡Perfecto! Calimán tendrá tiempo para recobrar el sentido Luchará desesperadamente por romper las lianas que lo aprisionan No poder romperlas Lianas fuertes Lianas fuertes resistir Fuerza de elefantes Y su angustia irá en aumento Cada minuto, cada hora que transcurra Será un tormento delicioso Luego verá a los tiburones acercarse lentamente a través del canal Sufrirá el terror de ver a los escualos cerca de su cuerpo No podrá evitar que lo destrocen Todos tener lo que querer Tú acabar con Calimán Nosotros agarrar tiburones para fiesta ritual Luego tú irte de islas Sí, sí Por supuesto Una vez que vea como los tiburones destrozan al hombre increíble Me alejaré de aquí en compañía del pequeño Abel Me facilitarás una embarcación y gente Sí Mañana tú irte de isla Yo darte gran embarcación Y hombres que ayudarte Tú irte mañana Boris sonríe satisfecho Se seca el sudor que escurre por su frente Y enciende el cigarrillo negro Aspira con ansiedad Disfrutando de su triunfo Sí Me haré mañana tranquilo y seguro De que esta vez Calimán Ya no estorbará en mis planes Pero antes Esta misma noche tengo que Matar a la mujer y al muchacho Para ella limpó Y el muchacho amigo de Calimán Presenciará la muerte de este Y luego lo seguirán por el mismo camino Por el largo camino sin retorno Al más allá El nativo lo mira fríamente Luego le da la espalda Para observar a sus compañeros Que continúan arrojando al mar Grandes trozos de pescado crudo Boris gira sobre sus pasos Para emprender el camino Hacia su choza Donde aguardan El pequeño Solín y Limpo Pero reacciona sorprendido Descubriendo a ¿Qué es esto aquí? ¿Qué haces? ¿A qué hora llegaste? Boris Quiero que me expliques todo esto ¿Por qué has permitido Que sacrificen a Calimán? El pequeño Abel Karam Futuro rey de Kiwi Lo mira interrogante Responde ¿Acaso eres un traidor asesino? El pequeño Abel Karam Se mantiene erguido Y enérgico Mirando a Boris Responde Explica tu actitud ¿Por qué has dejado Que sacrificen a Calimán? ¿Acaso eres un traidor asesino? El árabe frunce los labios En gesto de enfado Estúpido muchacho Cree que aún estoy Bajo sus órdenes En hora que puedo Dominar su voluntad Cuántas veces me plazca Pero Exijo que hables Boris Pero tendré que acceder A su petición Para evitar mis problemas Majestad Bien sabes que Calimán Es nuestro enemigo ¿Enemigo? Pero Recuerda que nos abandonó Cuando más lo necesitábamos Recuerda Que no le importó Que estuviéramos a punto De morir En los pantanos Pero es que Y ahora Llegó hasta aquí Tratando de matarlos Y no ser Por la oportuna ayuda De nuestros amigos Los nativos Calimán nos hubiera dado muerte Anoche mismo Mientras dormíamos No lo creo Dudas de mi palabra Majestad Bien El jefe de la aldea Lo confirmará Habla conmigo Dile lo que sucedió Mientras dormía Si Calimán llegara a la aldea Furioso Peligroso Querer matar a todos No puedo creerlo ¿Por qué se odio Contra nosotros? Te lo dije Calimán se convirtió En traidor y enemigo Estar furioso Y querer Dominar a amigo blanco Esa es la verdad En un momento Que tuve de descuido Calimán trató de Hipnotizarme Lo estaba logrando De no ser Por la oportuna intervención Del jefe nativo Ser verdad Calimán brujo Demonio Traer furia Y muerte con él Por eso ser prisionero Y condenado a morir En fiesta de tiburón ¿Morir? ¿Quieres decir Boris Que Calimán morirá Atacado por los tiburones? Si Majestad Es La ley Esta No lo permitiré Calimán debe defenderse Calla Calla y escúchame Ven conmigo Se apartan unos pasos Del jefe nativo Y Boris dice en tono bajo Para confirmar Sus mentiras Escucha de una vez amigo Calimán desató La furia De los nativos Y trató de matarnos Los nativos Lo hicieron prisionero Condenándolo a morir Y nosotros No podemos hacer nada Por salvarlo Pero es que Nada Nada Si tratamos de defenderlo Los nativos Nos tomarán por cómplices Y créeme No nos dejarán abandonar la isla ¿Te das cuenta? Estamos en sus manos Si nos convertimos En sus enemigos Jamás saldremos de la isla Debemos obedecer sus órdenes Y respetar sus leyes Si es que queremos Llegar vivos A nuestra lejana patria Pero dejar que maten a Calimán Es su ley Y su justicia Calimán los atacó Y está condenado a morir Debemos respetar su decisión O nos verán también Como enemigos Y jamás Saldremos de la isla No sé qué decirte Boris ¿Cómo es posible que Calimán? Bien Si dudas de mis palabras Te ofreceré una prueba irrebatible Y cuando estés convencido Aceptarás que Calimán Muera sacrificado por los tiburones Ven Ven conmigo Tengo una prueba De que Calimán Se convirtió en traidor Y enemigo ¡Sigue! En la choza de Boris El pequeño Solín Y la hermosa Lin Po Permanecen inmóviles Escuchando los tambores rituales Sabiendo Que están condenados a muerte ¿Qué irá a hacer de Calimán? Lo golpearon brutalmente Y algo dijeron De que iban a sacrificarlo Lo usarán como carnada Para los tiburones ¿Qué? Sufrirá una espantosa muerte Y bien se lo tiene ganado Le advertí que no deberíamos Tener contemplaciones Oh, si pudiéramos Librarnos de las ligaduras Porcejea inútilmente Tratando de romper Las fuertes lianas Que le atan manos y pies El pequeño Solín Palidece Restirando el cuello Tratando de mirar Hacia afuera A través de la pequeña Ventana de la choza Prefería morir a su lado ¡Sálleme de aquí! Ya puedes ahorrarte Los gritos Nadie te hará caso Es que No puedo resignarme A que den muerte a Calimán Espero que cuando Recupere el sentido Pueda luchar por salvarme Olvídalo Buen cuidado Tendrán esos salvajes Para no darle ninguna oportunidad El maldito Boris Ha sido más astuto Que nosotros Pero escucha Aún tenemos Una oportunidad de salvación ¿Qué? Escucha Mira a su alrededor Cerciorándose De no ser oída Luego agrega Aún tengo en mi poder El revólver Y tiene tres balas En el cilindro Lo utilizaré Para escapar ¿Su revólver? Escucha Solo quiero una oportunidad Una sola oportunidad Para utilizar el revólver Y matar a Boris Josbamazal Y trataré de reservar Una bala Para el pequeño Abel Haré uso De toda mi astucia Para lograr Que Boris Me desate las manos Y si lo logro Créeme muchacho Dispararé a matar Escucha Calimán Olvida Calimán Dalo por muerto Que esta vez No tiene salvación Usted tiene que saber Una cosa Antes que piense matar Debo decirle Que Cierra la boca Alguien se acerca Miran hacia la entrada De la choza Escuchan pasos En la arena Y pronto ven aparecer Al asuto Boris Acompañado Por el pequeño Abel Vamos Éntrate una vez Desarciorate por ti mismo Que he dicho la verdad Solín Abel Estamos salvados Pero ¿Qué hace aquí esa mujer? Limpó nuestra Nuestra mortal enemiga ¿Qué hace a tu lado Solín? El pequeño Abel Me alegro de volver A verte muchacho ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo pudo llegar Esta mujer a Calimán? La trajo consigo Llegaron juntos A la aldea Tal como te lo he dicho ¿Juntos? Pero no lo entiendo Calimán bien sabe Que esta mujer Ha querido matarme En varias ocasiones ¿Por qué la trajo hasta aquí? Es la prueba definitiva Que confirma mis palabras Calimán es un miserable traidor Y se hizo cómplice De esta mujer Nos siguieron llegando hasta aquí Con el único propósito De matarte ¿Es posible? No No Abel Escúchame ¿Qué puedes decir A favor de Calimán? Las pruebas saltan a la vista Ustedes me han traicionado Haciéndose cómplices De esta mujer Todo está muy claro No 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 Tienes que escucharme Venimos aquí siguiéndolos Para evitar que Boris Te hiciera daño ¿Estás loco? Boris es mi amigo Mi protector Ha expuesto la vida Por salvarme Es mi deber majestad Escucha Abel Boris Te engaña Te tiene dominado Por medio de un embrujo ¿Qué dices? Sí Cuando estuvieron en los pantanos Un brujo Te dio un extraño brebaje Para dominarte Eres esclavo De la voluntad de Boris ¡Basta! Estás diciendo Solo absurdos Es verdad que Boris Boris y yo estuvimos en los pantanos Pero Boris me protegió Y hasta tuvo que matar al brujo Para poder escapar de ahí ¡No! Lo mató para que no revelara Lo que te había hecho No tienes que creerme Estás embrujado Boris te domina y... ¡Basta! Tus mentiras no lograrán borrar Lo que salta a la vista Lo cierto es que Calimán Y ustedes llegaron aquí Para matarme Ahora ya no hay dudas Majestad No Por desgracia Tus palabras resultan ciertas Es difícil creer Que Calimán me haya traicionado Pero... Las pruebas lo confirman Se hizo cómplice de esta mujer Y vinieron a matarme Por fortuna Interviene a tiempo Ayudado por los nativos Logramos dominar a Calimán Y aprisionar a estos dos Ahora comprendes El por qué Calimán Ha sido condenado a morir Sí Los nativos deben hacer justicia Me duele decirlo Pero... Ahora prefiero que maten a Calimán No No, Abel Estás equivocado Solo queremos ayudarte Ayudarme Y me abandonaron Cuando más los necesitaba Ayudarme Y vienen en compañía De esta mujer Que ha jurado matarme Es que... Todo ha sido tan confuso Si hablas con Calimán Él podrá explicarte No Ya no hablaré jamás con Calimán Porque... Calimán morirá esta noche ¿No es verdad, Boris? Sí, Majestad La justicia de los isleños Se cumplirá Calimán será sacrificado En la fiesta del tiburón Y estos dos Morirán en mis propias manos Me duele tener que convertirme En verdugo, pero... Solo pienso en tu seguridad Gracias, Boris Sigue siendo el más leal De mis amigos ¿A qué digo? El único amigo que tengo ahora Será mejor que nos vayamos de aquí No soporto ver a estos traidores No No tienes que creerme Seguimos siendo tus amigos Y Boris quiere hacerte daño Sáltamos de aquí, Majestad No soporto las mentiras Ya que es un mentiroso incorregible Sí, vámonos Amel Regresa Escúchame No puedes dejar que mate a Calimán ¡Regresa! ¡Regresa! Deja de gritar Que no harán caso de tus lamentos ¿Cómo puede ser tan tonto De creer en las mentiras de Boris? Lo tiene dominado Creo que le hizo un lavado cerebral Y ahora el muchacho Solo cree en sus palabras Y... Mi presencia Ayudó a Boris en su mentira Trata de calmarte Que nada ganarás con gritar ¿Cómo es posible que Abel nos crea traidores? Dejarán que Calimán muera sacrificado Y... Yo no puedo hacer nada por ayudarlo Nada El muchacho hunde la cara contra el pecho Vencido por la angustia de la impotencia Inútilmente sus manos se crispan Tratando de romper las ligaduras que las atan Mientras... La hermosa Lin Poe Sonríe burlona Mi única esperanza de salvación Es que Boris me desate las manos Si lo logro Utilizaré el revólver que traigo oculto entre las robas Juro que si Boris me deja un segundo en libertad Lo mataré Tengo tres balas Y una de ellas está destinada al pequeño Abel Solo quiero una oportunidad para salvarme Y recurriré a todo para lograrlo El pequeño Abel Karam Trepe en lo alto de una roca Y desde ahí contempla hacia los riscos En la orilla del mar Precisamente donde Calimán Está prisionero Es doloroso descubrir que aquel a quien se consideraba El mejor amigo y protector Se convierte en traidor y asesino Pero el que abra mal Siempre recibe justo castigo Calimán Morirá en la fiesta del piburón El pequeño Abel Karam contempla fijamente con gesto amargo hacia el sitio donde Calimán está prisionero Entre los riscos y medio hundido en el mar ¿Por qué? ¿Por qué me traicionó? ¿Lo sabes tú, Boris? Tal vez quedó por la ambición Se hizo cómplice del hijo Porque tal vez ella le prometió compartir la recompensa que ofrecen los asesinos por matarte Pero Calimán es rico, poderoso No tiene necesidad de ganar un dinero mal habido El hombre honrado deja de serlo hasta que comete su primer delito Me duele aceptar que Calimán se ha sacrificado horriblemente Ante la justicia de los esleños No podemos hacer nada, majestad ¿Y tú, Boris? ¿Tú darás muerte a esa mujer y a Solín? Ay, eso me deberá hacerlo, majestad No quisiera mancharme las manos de sangre, pero... Ay, primero está tu seguridad Solo muriendo ellos podremos abandonar la isla y reanudar nuestro viaje rumbo a la lejana patria aquí Ay, ya ves, majestad Hasta me convierto en verdugo Para servirte con lealtad y con amor No sé, Boris Y tendrás tu recompensa Cuando yo reine en Kiwi Sabré recompensarte todo el bien que me has hecho Entre los riscos, Calimán se balancea movido por las olas que se revuelven entre las rocas Fuertemente atado con las lianas en sus muñecas Se mantiene con los brazos abiertos en cruz, semi-hundido en el agua Al fin, empieza a recobrar el sentido ¿Qué ha sucedido? Las olas se estrellan contra su cara Haciéndolo reaccionar más pronto El Sol quema sus espaldas Y pronto se da cuenta de todo Oh, sí, ya veo Me han dejado como carnada humana para que los tiburones me ataquen Oh, no Me debo soltar No, pero estoy bien atado y difícilmente podré salvarme ¿Y Solín? ¿El Impó? ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Cómo se salvará Calimán de aquella trampa mortal? ¿Sobrevendrá el ataque de los tiburones? ¿Qué suerte les espera a Solín y al Impó? ¿La astuta mujer logrará utilizar el revólver para escapar? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El Juego de la Muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! Calimán ¡El Hombre Increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa ¡Adiós!